Grupo Othim Sameach del Colegio Hebreo Tardut, maestras Sharon Zafla y Yafa Zepzol. Grupo Hayigá del Colegio Hebreo Montesino, maestra Vicky Haske, Laila de Asmán. Grupo Hayigá del Colegio Hebreo Montesino, maestra Vicky Haske. Grupo Hayigá del Colegio Hebreo Montesino, maestra Vicky Haske. Grupo Hayigá del Colegio Hebreo Montesino, maestra Vicky Haske. Grupo Hayigá del Colegio Hebreo Montesino, maestra Vicky Haske. Grupo Hayigá del Colegio Hebreo Montesino, maestra Vicky Haske. Grupo Hayigá del Colegio Hebreo Montesino, maestra Vicky Haske. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!